Espera, ¿qué pasó con eso de querernos la vida entera? Ir a Madrid en primavera, los conciertos de frontera y el bimito en la nevera ¿Qué? ¿Qué hacemos con el perro? ¿Con quién no ha quedarse? ¿Qué vamos a decirle a todita la gente? Recuerda que tenemos una fiesta elegante y tenemos con mi madre una cena pendiente No seas mala, ella te quiere, aunque es difícil con las mujeres Pero ella dice que te cuide porque sabe que una vida sin ti no tiene sentido Es como morir sin haber vivido una vida sin ti Es tiempo perdido, solo es eso, nomás te lo pido Quédate bebé Quédate bebé